La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha declarado la presencia de la bacteria Ralstonia solanacearum en las aguas superficiales del río Camesa en todo su recorrido en la provincia de Palencia, así como en el puente viejo de la carretera Alerma Comarcal 110, en la localidad de Quintana del Puente, en la provincia de Palencia. La Dirección General de Producción Agropecuaria considera conveniente tomar medidas preventivas para garantizar la calidad fitosanitaria de la patata de siembra, para lo cual prohíbe el riego de cultivos sensibles a dicha bacteria, patata, tomate y otras solanaceas cultivadas con dicho agua. Asimismo, se prohíbe el cultivo de patata y otros cultivos de solanaceas, tomate y berenjena, durante los años 2011 y 2012, en las parcelas cuyas aguas de riego procedan de la zona de los ríos declaradas contaminadas por la presencia de dicha bacteria. Además, continuará con el programa de seguimiento con el fin de controlar la posible difusión de la enfermedad. No obstante, es importante señalar que la presencia de esta bacteria no tiene ninguna implicación en la salud pública para las personas, ni para los animales o el medio ambiente en general, ya que esta enfermedad solo afecta a las solanaceas y no afecta a otros cultivos.